Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmos capítulo 7 versículo 17 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo capítulo 15 versículo 2 Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Salmos capítulo 30 versículo 12 Aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Salmos capítulo 113 versículo 1 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 13 Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Salmos capítulo 150 versículo 6 Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis capítulo 19 versículo 5 El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmos capítulo 50 versículo 23 Llejemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Salmos capítulo 95 versículo 2 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y a todo lo creado que está en el cielo, y a todo lo creado que está en el cielo.